Contra viento y marea, contra todo pronóstico y chismes, Cristian Nodal y Belinda pasan su primera navidad juntos en familia. Belinda organizó este festejo navideño en compañía de su familia y el cantante de regional mexicano Cristian Nodal, donde la decoración navideña no solo fue el principal atractivo, sino más bien lo que llamó la atención. Fue lo bien que se lleva Nodal con la familia de Beli. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Rodeados de una decoración lujosísima, acompañados del médico Ignacio Peregrino y Belinda Schull, la pareja conformada por Belinda y Cristian Nodal vivió una noche de ensueño. Belinda nos compartió a través de redes sociales lo que supuestamente sería una celebración en el núcleo familiar, algo bastante íntimo, pero que de igual manera compartió con su pareja. En esta ocasión la noche buena la celebraron con el hermano de Belinda, Ignacio Nachito Peregrín. Durante los momentos que nos compartieron a través de redes sociales se nota que Nodal ya fue adoptado por la familia de Beli. En varios momentos Cristian Nodal fue captado, compartiendo con ellos risas, chistes, rumores y tratando de hacer reír al padre de la cantante. A pesar de que esta era su primera navidad juntos y que llevan muy pocos meses de relación, la pareja no dudó en mostrarse sumamente acaramelada, donde a través de las historias de ambos se les pudo ver dándose tremendos besos. Este noviazgo cada vez se hace mucho más sólido, las muestras de cariño son cada vez más constantes y muy naturales en esta pareja. La casa en donde se llevó a cabo esta celebración tuvo detalles lujosísimos en decoración. Por ejemplo, Belinda nos mostró esos renos tamaño real que decoraban el patio, además de un gigantesco árbol lleno de esferas plateadas y rojas. Y por supuesto no podía faltar este espectacular árbol de navidad, decorado con esferas rojas y plateadas, con los nombres de cada uno de los integrantes de la familia, incluyendo el de Nodal. Como niño chiquito, Cristian Nodal fue consentido por su novia, quien por supuesto lo llenó de regalos navideños. Uno de ellos, el cual nos compartieron con más detalle, parece ser un muñeco de acción, con muchísimos accesorios. Ya ni mis Barbies venían así. Otro de los regalos del intérprete de amor a primera vista a su novio, era una caja donde se podía anotar tres cojines. Y aunque las imágenes no nos muestran cuál es el tema de las piezas, tal vez sean esos emojis que los han caracterizado en redes sociales. Si tú llegaste a pensar que comer pavo y ensalada de manzana era demasiado especial en navidad, Belinda tuvo un menú demasiado extravagante. Ellos disfrutaron camarones a la Toulouse, terrain de foie gras, mejillones al vino blanco y pierna de cordero. Y como postre tuvieron unos deliciosos y riquísimos alacranes. Así es, me escuchaste bien. En uno de los clips podemos ver cómo Nachito se está comiendo uno de estos animalitos. Esta situación claro que nos asustó a todos nosotros, pero al final resultó que simplemente era una apuesta entre Nodal y su cuñado. Esta velada navideña terminó con un chapuzón en la alberca, en la cual se puede ver que Nachito y Cristian se dan un gran abrazo. Esto mientras Belinda está abriendo regalos en compañía de Ingrid Velázquez, su maquillista y amiga cercana. Varios internautas, seguidores tanto de Beli como de Nodal y público en general afirmaron que con esto la relación se hace más oficial que nunca. Por lo que ya estamos esperando cómo será su celebración de fin de año. Y si así han estado estas pequeñas enormes celebraciones, ¿cómo será su boda? ¿Crees que este próximo año 2021, Cristian Nodal y Belinda lleguen al altar? ¿O de plano será el fin de esta relación? Este es el muro de la fama, no te vayas sin antes decirme tus comentarios aquí abajito. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise. Cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Además, no te olvides de seguirnos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.